Estamos en línea con alguien que sabe mucho de este tema, él es coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, y lo tenemos en línea a Gabriel Puricelli. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por esta comunicación aquí con nosotros en Hora 15. Bueno, Gabriel, según... Primero quiero destacar, ¿no? Gabriel escribió hace unos días nada más un artículo, justamente lo pueden encontrar en tiempoar.com que se titula Estados Unidos la cancha inclinada contra la mayoría y que allí habla básicamente de lo que tiene que ver con la elección por un lado Trump, los republicanos, los demócratas y allí Kamala Harris, por eso lo recomiendo que es muy interesante pero preguntarte, Gabriel, digo, ¿hay publicaciones donde por lo menos marcan que está bastante pareja la elección por lo menos por ahora, ¿no? Convengamos que ya empezaron a votar algunos por correo porque la elección allí en Estados Unidos puede ser o por correo o puede ser presencial, ¿verdad? Así es. Y se están viendo algunos números del voto adelantado que al igual que las encuestas no nos da información precisa sino nocional porque como en algunos estados el voto adelantado ya terminó, ahora la única opción que queda es ir a votar de manera presencial el martes y como en Estados Unidos el padrón electoral solicita a quienes están inscritos que definan si son demócratas, republicanos o independientes lo que ya sabemos en algunos estados es cuántas personas registradas como demócratas votaron, cuántas personas registradas como republicanos votaron y cuántas personas registradas como independientes votaron Eso por supuesto no es equivalente a un escrutinio porque había registrado como demócrata puede tranquilamente votar republicano y viceversa, ¿no? Pero bueno, da una indicación de cómo pueden ser los resultados Yo miraba recién, y esto es puramente anecdótico los resultados de Maryland y en Maryland votaron un 6% más de demócratas por adelantado que en la elección anterior y un 6% menos de republicanos Igual Maryland no es de esos estados que vos mencionaste antes los estados bisagra, los estados oscilantes que no han decidido la elección porque Maryland es un estado donde prácticamente no hace falta el contrabo para saber que ganan los demócratas, ¿no? O sea, en principio entonces no podemos asegurar por lo menos que el voto por correo sería más popular entre los demócratas Por ahora no se puede, digamos, está bastante... En este estado particular sí y la tendencia que se había visto hace cuatro años se reforzó en favor de los votantes registrados como demócratas Pero como te decía, de vuelta nos dice muy poco sobre el resultado incierto de la elección nacional porque Maryland es uno de esos estados firmemente demócratas que pase lo que pase va a estar pintado de azul que son los colores de ese partido Claro Ahora, ¿cuánto pueden llegar a tardar, no? El recuento, digamos, de votos una vez que se cierra la elección ya sea la presencial, ¿no? Que es la que todos ponen el ojo allí pero digo, ¿cuánto más se puede tardar? ¿Una hora, dos horas o hasta días también, Gabriel? No, creo que va a ser una noche larga no querría caer en una estimación de horas no solo porque hay estados donde efectivamente va a haber que contar hasta el último voto para saber quién se queda con los electores en estos siete estados que vos mencionaste Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, Pennsylvania sobre todo, que de los oscilantes es el que tiene más votos efectivamente las encuestas se anticipan que va a haber que contar hasta el último voto del último condado local del estado ya sabía quién se quedó con los electores con lo cual va a ser una noche larga pero más que eso, y esto sí es algo que creo lo podemos adelantar lamentablemente con más certeza el resultado de la elección es que va a haber muchos desafíos legales de parte de los republicanos a la validez del voto ya lo hicieron en la elección anterior y en esta elección ya se sabe cuántos cientos de estudios de abogados en todo el país han sido contratados por el partido republicano para desafiar la validez de los resultados y en el caso de que haya una victoria así sea preliminar de los demócratas en el colegio electoral creo que podemos estar muy seguros de que va a haber desafíos legales y no debería soportarnos tampoco que haya movilizaciones o alguna forma de violencia en algunos estados alrededor de los resultados visto lo que sucedió en la elección anterior en los días posteriores a las elecciones es un ejército de abogados republicanos tratando de cuestionar los resultados en algunos estados en particular Georgia que fue el que más se disputó y que fue uno de los que le dio la victoria a Biden pero además con lo que vimos dos meses después con el asalto del Capitolio el 6 de enero claro, claro, Gabriel ¿y qué va a pasar o qué vislumbras vos con la comunidad latina? porque vemos por ejemplo Jennifer López o Manadi o algunos de los protagonistas que se han, digamos han sido como pro Kamala Harris que ella es la que está haciendo justamente toda la vuelta hacia los cantantes bueno, los artistas nada que ver con lo que hace Trump ¿cómo vislumbras vos la comunidad latina con sus votos allí en Estados Unidos? la comunidad latina a nivel nacional el total nacional de la comunidad latina se va a inclinar fuertemente a favor de Kamala Harris probablemente en una proporción de 2 a 1 en el único estado en que la comunidad latina está más dividida y puede llegar a estar marginalmente favorable a los republicanos en Florida porque, bueno la comunidad latina en Estados Unidos obviamente es muy diversa la proporción más grande es de gente originada en México pero en el estado de Florida hay una excepción y la comunidad latina en ese estado es mayoritariamente de origen cubano y por eso tiende a votar distinto que lo que votan las personas de origen mexicano de origen puertorriqueño centroamericano etcétera que son las más numerosas en todos los demás estados de Estados Unidos perfecto perfecto Gabriel y digo volviendo aquí a la Argentina ¿cómo crees vos que va a repercutir estas elecciones en la Argentina y en la región? ¿no? ya sea una cosa va a ser si gana Trump y otra cosa va a ser si gana Kamala ¿no? Sí yo creo que las repercutiones prácticas van a ser menores yo soy de los que no están muy convencidos de que por ejemplo un cambio de gobierno signifique un cambio de actitud radical de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional que es lo que el gobierno Javier Millet está esperando ¿no? claro el plan del gobierno lo ha dicho el propio gobierno para poder salir del cepo plantea una necesidad de al menos 10 mil millones de dólares y tal vez 15 mil millones de dólares para poder fortalecer las reservas del Banco Central y que al momento de abrir el cepo el dólar no se vaya a un número infinito en el gobierno están convencidos de que las chances de que el Fondo Monetario que hoy por hoy no está muy dispuesto a darle más crédito a la Argentina que el que ya le ha dado con 44 mil millones de dólares que nos han prestado a partir del gobierno de Mauricio Macri el gobierno está convencido que si cambia el gobierno el Fondo Monetario va a ser mucho menos reticente yo ahí simplemente lo que le recuerdo a quienes nos escuchan es que Estados Unidos controla algo más del 16% de las acciones del Fondo Monetario Internacional no quiere decir que tiene nada más que el 16% del poder porque efectivamente son los Estados Unidos de América pero yo no creo que Argentina sea una prioridad tan pero tan pero tan tan alta para Donald Trump como para que rápidamente Estados Unidos ponga presión sobre el directorio del Fondo Monetario Internacional para que le preste dinero a Argentina esto para decir que me parece que los efectos materiales prácticos de un cambio de gobierno en Estados Unidos o en Argentina yo creo que van a ser moderados políticamente es otra cosa porque si me parece que una victoria de Trump le va a dar alas a la extrema derecha en todos los países del mundo pues definitivamente la vuelta de un de un presidente que ya tuvo rasgos sobre autoritarios en el gobierno porque además ha hecho campaña prometiendo meter presos a sus opositores ayer en un mítin dijo que lo que querría hacer es fusilar a Lee Cheney que es una republicana que está apoyando a Tamara Harris es decir el presidente que habiendo tenido rasgos autoritarios en el gobierno ahora ha hecho una campaña anunciando de manera prácticamente abierta que va a implementar un gobierno autoritario con persecución de la oposición me parece que si Estados Unidos va en esa dirección gobierno como el de Milley el de Víctor Orban el de George Ameloni se van a sentir muy legitimados para aplicar sus propias ideas autoritarias y Gabriel vos crees que de alguna manera puede llegar a influir la relación que tiene Milley con Trump en este caso a favor o en contra la verdad que no parece haber una gran relación entre Trump y Milley más allá de que Milley sea un admirador de Trump como yo puedo ser admirador de Robert De Niro no parece haber realmente una relación alguna relación tenía Mauricio Macri porque tenía experiencias de negocios con Trump había gente en su entorno que había sido sucia de Trump en los rendimientos inmobiliarios en Punta del Este entonces uno pensaba en Macri y Trump y podía encontrar algunos vasos comunicantes y efectivamente es muy probable que o Trump o alguien muy cercano a Trump tenía en su celular el número de teléfono a Mauricio Macri Javier Milley creo que habrá aparecido en el radar de Trump porque empezó a aparecer en la prensa internacional pero yo no encuentro evidencia de que haya una relación entre los dos más allá de la admiración que efectivamente Milley nos ha contado Sí, sí lo ha hecho público tal cual Gabriel lo último que te queríamos preguntar tiene que ver con la renuncia justamente de la canciller de Diana Mondino a su cargo allí en Cancillería ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿vos crees que realmente fue renuncia? la invitaron a salir del cargo ¿qué es lo que crees vos con tu experiencia Gabriel? Bueno en todos los indicios públicos y en esto yo no tengo más información de la que podés tener de vos es que a Diana Mondino la echaron y que hubo un amplio operativo gubernamental para escenificar de manera espectacular esa elección ¿no? Después sí digamos inicialmente nos presentaron como una cosa que si uno entraba a las redes sociales de los influencers cercanos financiados por el gobierno había un ambiente ahí como de festejo como era algo que efectivamente lo habían decidido ellos ¿no? Tal cual así que tiene todo el aspecto de un funcionario que ha sido eyectado y al que no le ofrecieron ni siquiera la posibilidad de una salida elegante ¿no? Y es algo que bueno se ve bien hace meses que había rumores respecto del reemplazo me parece que simplemente eligieron un momento para para escenificar esto de manera más espectacular que es algo que el gobierno ha hecho con muchos otros funcionarios anteriores ¿no? Lo ha hecho con el propio primer jefe de gabinete que tuvo este gobierno lo ha hecho con los dos de los órganos en la CES es cierto nadie es que va silenciosamente de este gobierno sino que el gobierno lo despide con fuegos artificiales y con gran ruido ¿no? ¿y crees Gabriel que Gerardo Huerta que es en principio quien la va a reemplazar puede llegar digamos es un cambio positivo o va a quedar todo prácticamente igual hasta ahora? La verdad me estás proponiendo prácticamente adivinar ¿no? porque al igual que Diana Molino Gerardo Werden es una persona que no tiene ninguna experiencia en relaciones exteriores entonces la verdad que no tengo elementos de juicio de los que tomarme para decirme bueno Werden va a hacer esto o lo otro digamos Werden es una persona con un perfil muy parecido al de Daniel Scioli de estas personas que son oficialistas permanentes oficialistas de cualquier partido que esté en el gobierno es un empresario obviamente importante perteneciente a una familia que tiene un peso en el mundo empresarial argentino tiene experiencia igual que Daniel Scioli a quien citábamos recién en el mundo del deporte pero realmente hay muy pocos elementos en su biografía que nos permiten adivinar qué es lo que trae consigo para definir la futura política exterior de Werden me parece sí que con este despido espectacular de Moldino el presidente lo que está señalando es la política exterior la hago yo y que el nombre del canciller que ya era poco importante con Moldino pasa a ser menos importante aún claro bien bien Gabriel ha sido muy amable por esta comunicación ha quedado claro tus conceptos muchísimas gracias no gracias a usted por el llamado buenas tardes buenas tardes te mandamos un gran saludo hablábamos con Gabriel Puricelli coordinador del programa de política internacional del laboratorio de políticas públicas bueno hablando un poco qué va a pasar el próximo 5 de noviembre con las elecciones allí en los Estados Unidos nos ha aclarado que tenía que ver con los estados bisagra que tenía que ver también con las elecciones presenciales y por correo qué va a pasar por ahora están bastante parejos y también bueno de la renuncia entonces de Diana Mondino y el posterior cargo que va a ocupar ya Gerardo Huertaín en la cancillería que va a pasar y la que va a pasar